Dale a tu pelo un nuevo estilo, un estilo diferente. Estilo 21, tu peluquería de confianza. Especialistas en peinados de ceremonia, corte y color. Contamos también con servicio de manicura, maquillaje y depilación láser más fotodepilación. Estilo 21, en calle Elviso 15, detrás de colegios colapios. ¡Conócenos! La tradición, la calidad, el cariño. Manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. Embutidos Moreno Saenz, dedicados a la elaboración de embutidos y derivados del cerdo como nuestro torreno de Soria. Aprovecha el verano para preparar una buena merienda de torrenos a la brasa. Embutidos Moreno Saenz, calidad y tradición desde 1962. En un día como hoy, nuestros mayores no pueden ser menos. Por eso, se les va a realizar este homenaje en la residencia Virgen de Olmacedo. Os lo contamos en Soria TV. Os lo contamos en Soria TV. Alba, directora de la Residencia Virgen de Olmacedo. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estamos aquí en el Día Grande de Olmacedo. ¿Cómo lo viven los mayores? Pues mira, los mayores lo viven con mucha ilusión porque la mayoría son aquí de Olvega y muchos de ellos no pueden salir al exterior. Y el que vengan aquí, la banda municipal, las autoridades y que se les den sobre todo una placa en honor a los más veteranos de la residencia, la verdad que es una emoción muy grande para ellos y sobre todo para nosotros que somos los que estamos con ellos día a día. También el reconocimiento que han tenido ellos porque antiguamente habrán formado parte de estas fiestas. Sí, sí, claro que sí. Ya te digo que la mayoría de ellos han vivido aquí, viven aquí en Olvega y han estado aquí en Olvega. Entonces, para ellos lo recuerdan como si fueran... como que miran al pasado, ¿no? Y la verdad que una ilusión muy grande. En estos días impacientan mucho, preguntan mucho sobre las cosas que pasan fuera. Sí, sí, sí. De todas maneras, siempre nos dan un pregón de... un álbum de fiestas. Ellos lo miran y se acuerdan de cuando ellos estaban fuera y eran partícipes con las peñas. Y sí, la verdad que para ellos, pues también el recordarlo, pues también les emociona, ¿no? Sí, hemos visto a algunos emocionados en este reconocimiento. Sí, sí, sí. Sobre todo a Alejandro y Felisa, que son las dos personas más veteranas en este centro y a los que le han dado la plaquita de honor y la verdad que están muy, muy, muy emocionados. ¿Cuánto tiempo llevamos ya con esta residencia? Pues esta residencia lleva... bueno, desde marzo está con el Grupo CLECE, pero fundada está en el 2003. Llevamos bastantes años. Sí, llevamos bastantes años, sí. ¿Cuántos mayores tenemos aproximadamente? Pues ahora tenemos 31 residentes y tenemos una plaza de 36, es decir, que aún no hay capacidad para cualquier persona que quiera venir y para ser un invitado más con nosotros. Ya que están ellos aquí, por lo menos hacerles agradables estos días. Por supuesto, por supuesto. Que es que ellos sean los partícipes de estas fiestas. Bueno, Alba, pues muchas gracias por atendernos y que disfrutéis tanto vosotros como ellos. A vosotros y felices fiestas. Igualmente. Venga, gracias. Hasta luego. Estamos con Felisa. Buenos días, Felisa. Buenos días. Bueno, la más mayor de la residencia. Sí. ¿Cómo has recibido este homenaje? Pues bien, pero triste. Bueno, triste, pero... Tengo una hija y no han podido venir. Bueno, pero estamos aquí todos con usted para que pase muy bien el día. Pero no es lo tuyo. ¿Qué has recibido? ¿Qué le han entregado? Pues un remo de flores y la placa. Vamos, muy bonito. Sí. ¿Y qué se siente en un día como hoy? ¿El qué? ¿Qué se siente en un día como hoy? Pues yo le digo que yo casi, casi, por un sitio me alegro, por un sitio estoy triste. Sí, porque ves, aquí llega su padre y pues están contentos. Y yo, no han podido venir. Trabajan los dos, tienen dos niñas. ¿Han cambiado mucho las fiestas, desde antes hasta ahora? Estamos desde Navidades y no hemos visto... Es el primer año que estamos. ¿Cómo recuerda usted las fiestas de antes? Que no hemos estado ningún día. ¿No habéis estado ningún año en fiestas? Somos de Débanos. Somos de Débanos. Y venimos aquí en Navidades. Bueno, Felisa, pues muchas gracias y a disfrutar. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver.